De tan ella la amada, mujer querida, de camino hacia el potrero En un beso me dijiste que para mi tu amor era verdadero Fueron testigos la noche, luna y lucero, de tus palabras tan bellas con fragancia del estero Que me amaba ciegamente, que tu amor no era viajero, eso también me dijiste sentado sobre el tranquero Esa noche dejé en ti, el amor con que te quiero, y si no me lo regresas muy pronto nos casaremos Música De mi no esperes olvido, mujer querida te amo como al llano entero Porque me voy a marchar, oye mi vida voy a pedirte primero Que no me olvides mi lindo querer llanero, que si llegas a olvidarme por tu cariño me muero Te voy a decir adiós, si Dios quiere pronto vuelvo a buscarte vida mía, para mi ya no te llevo Cerca de ella a la majada, ahí quedan nuestros recuerdos, mi nombre te lo he escrito en la puerta de Tranquero Música 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 Música